aquí nuevamente me encuentro aquí nos volvemos a ver otra vez grabando un nuevo vídeo y hoy el día de hoy este pues voy a salir a dar un recorrido por el mall de san francisco california y les voy a mostrar para todas aquellas personas que son de diferentes países que no están aquí puedan ver cómo es un mall acá en eeuu y se puedan puedan este poder este disfrutarlo a través del vídeo y pues ahorita es un poco difícil por la pandemia porque pues tenemos que salir con el cubrebocas y todo eso y es un poco fastidioso pero pues lo tenemos que hacer y pues mientras voy a tomarme mi chocolatito para que el cuerpo esté caliente porque allá afuera está está algo frío entonces tengo que tomarme mi chocolatito y así poder salir y poder tener un buen recorrido y así es que vámonos para allá acabo de llegar a la estación del tren donde voy a agarrar el tren para para irme a san francisco a dar un recorrido al al mall y así es como se encuentran aquí no hay mucha gente todo está tranquilo ya llegué aquí en él en el mall en la estación de donde tenía que bajarme ahorita voy a ir a la salida a ver a dónde encontramos este es el centro del mall aquí en este edificio es donde podemos entrar como les decía no hay mucha gente ahorita puesto que ya se desvelaron y ahorita están descansando están durmiendo pero aquí aquí viene a mostrarles cómo cómo se mira bueno la vida aquí en eeuu es una es una una vida agradable porque pues si tienes un trabajo y puedes ahorrar dinero pues te puedes dar el lujo de venir y comprarte algunas cosas hay mucha posibilidad de que puedas obtener estar bien simplemente echarle ganas a la vida y es todo lo que tenemos que hacer miren el adorno aquí ya como se ve como ya se vienen las fiestas navideñas pues ya empiezan a poner la luz esto el adorno que que se pone en estas temporadas de navidad y todo así es como como empiezan a adornar miren nada más hasta allá arriba vamos a ir ahorita así es que vamos poco a poco así es mis queridos amigos espero que estén disfrutando de esta belleza de de mod aquí tenemos una tienda de marca es una tienda que vende en productos buenos y pues están tan un poco cariñoso pero pues si se tiene la posibilidad pues está bien a veces hay que darse esa oportunidad y si no pues tampoco se pierde uno de gran cosas así es la vida a veces no tenerlas las cosas costosas tampoco eso significa que eres feliz porque la felicidad no no radica en eso la felicidad es de estar contento contigo mismo en paz contigo mismo y con toda la gente eso es lo más importante bueno hoy vine aquí pero no no viene a comprar nada en especial porque no no necesito nada ahorita hasta el momento pero viene a dar mi recorrido a distraerme y ya que en estos días pues no se trabaja entonces tuve que aprovechar el tiempo para traerle un nuevo contenido es por esa razón que me encuentro aquí caminando así es que hoy no voy a comprar nada porque no necesito nada y así es bueno entramos en esta en esta tienda vamos a mostrarle que vamos a encontrar aquí vamos a mostrar los precios también vamos a ver si vale la pena llevarse algo el día de hoy aquí tenemos una bonita chamarrita ahorita para la temporada del frío que se está llegando y esta está muy bonita y su precio es de 265 dólares pues no está muy muy mal que digamos pero si ahorita en este tiempo del frío se necesita traer una buena chamarrita para calentar el cuerpo aquí vemos otra calidad de de chamarra pura calidad bien suavecito bien cómodo pero así como está de cómodo así está el precio suave está el precio ya ven 550 dólares suave está el precio también y cómodo como la chamarra misma ya estamos llegando hasta arriba ya nos falta como dos dos pisos para llegar hasta hasta arriba por fin llegamos hasta el hasta el último piso y ahí hasta aquí llegamos hasta que ya ya es todo lo que teníamos que subir así es como y ahora vamos a ver de aquí hacia abajo como se mira miren hasta debajo se mira un alma caminando unas cuantas almas ahora como les decía la vida aquí en eeuu es agradable es muy muy bonito porque pues tiene un trabajo y pues le está uno echando ganas a la vida a veces en nuestros países es un poco difícil de tener esta oportunidad porque pues todo depende también del de nuestro gobierno a veces tenemos buen gobierno o a veces tenemos unos gobiernos que lamentablemente este destruyen a su propio pueblo y pues aquí estoy muy muy contento muy agradecido espero algún día ustedes tengan la oportunidad de estar aquí de experimentar en carne propia esta experiencia que yo estoy teniendo aquí en este en este país y pues aquí seguimos con nuestro recorrido y vamos a continuar vamos a tener que descender ahora subimos ahora hay que ir hacia abajo se empieza a ver los adornos de de navidad miren nada más para todas aquellas personas que le gustan los adornos de navidad esto se mira se mira muy bonito llegamos hasta la parte de abajo aquí es la entrada de la de esta luz ahora veamos de aquí hacia arriba como se mira ya miramos de allá arriba hasta acá abajo ahora de acá abajo hasta arriba ven nada más se mira mira bonito verdad espero que les tengo esté gustando eso fue todo por el día de hoy mis queridos amigos ojalá y les haya gustado este vídeo me despido con esta imagen desde acá desde acá desde el primer piso no olviden de suscribirse a mi canal y darle un me gusta y y y y